En el municipio de Sonsón, en el mes de junio, se han incrementado los índices de accidentalidad. Según el reporte entregado por la Inspección de Tránsito Municipal, la mayor parte de los accidentes se debe al factor humano. Siguen presentándose en muchos accidentes de motociclistas que no tienen los elementos de protección, como un buen casco, unas buenas rodilleras, unas buenas coderas. Esto hace que entonces cualquier caída, por más simple que sea, tenga graves consecuencias. Para la Inspección de Tránsito es un tema preocupante, además el tema del incremento de los accidentes de estos niños que hacen sus famosos descuelgues en las bicicletas, toda vez que había sido un fenómeno que teníamos muy limitado en conjunto con la Policía Nacional del municipio, la Policía de Infancia y Adolescencia, con quienes en principio de año se hizo una serie de procedimientos y actuaciones administrativas para frenar este fenómeno que también nos estaba causando tantos problemas. Pero no sé si es por la temporada de vacaciones que los niños nuevamente retoman a las carreteras y a las vías del municipio a ocasionarse en accidentes, a lesionarse y a dañar los otros vehículos que también se encuentran o actores viales en la vía. Es muy lamentable cuando uno evalúa el informe de accidente de tránsito y revisa que un motociclista estaba mirando el paisaje, estaba mirando unas vacas al lado de la carretera, o sea, unas distracciones mínimas pero que están ocasionando accidentes muy lamentables. Otro factor que estamos mirando es, por ejemplo, el domingo tuvimos un accidente de tránsito de un señor del corregimiento de los medios, quien se fracturó, tuvo múltiples fracturas y obedece a un factor de embriaguez. Varios de estos accidentes también han sido ocasionados por los animales, que son dejados deambulando por los espacios públicos del municipio. Un llamado muy especial a aquellas personas que ejercen actividad con vehículo de tracción animal, que en la noche nos están dejando los caballos en las vías públicas del municipio y nos han reportado ya dos accidentes en la entrada del municipio, más o menos por el sector de la Ciudadela, toda vez que están dejando en la noche algunos emovientes y esto hace que los emovientes salgan del lago y nos presenten accidentes en la vía. Con el fin de contrarrestar esta situación, desde la Inspección de Tránsito Municipal, en coordinación con la Policía Nacional, se vienen intensificando los operativos de control. Es de anotar que un vehículo, no solo por tener la revisión técnico-mecánica, se exonera todo un año de tener un mantenimiento preventivo, de andar con un equipo de carretera. Asimismo, se nos presentan vehículos en muy malas condiciones, que se exoneran en decir de alguna forma o se escudan los conductores en decir es que tengo la revisión técnico-mecánica. Valga la aclaración que la norma también nos permite inmovilizar vehículos que pese a tener la revisión técnico-mecánica, se encuentran en aparente estado de deterioro. La inspectora de Tránsito Municipal reitera la invitación a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito para aportar a la movilidad y sobre todo a proteger la vida.